Al vez complacemos mandamos otra, otra, otra vez bonitas, mi compa complacemos Cuatro veces tuviste tu trono, y ocupaste el puesto de honor Y de pronto se derrumbó todo, quedando sin reina y palacio de honor Vestidura con distinta emblema, por tu puesto distinto color Puñitas dos, todos se conservan, también las paredes conservan tu olor Fuiste llena de mis años mozos, de mi primavera, verano y otoño El invierno es triste, pues sin ti estoy solo, lo que construiste El día que te fuiste, se derrumbó todo Hace tiempo que no nos miramos, hace tiempo que no oigo tu voz Tu perfume se quedó en mis manos, tus besos mi reina, en mi corazón Fuiste reina, me morré cuatro veces, la corona del reino llevó Ojalá que al palacio regrese, para que endereces, lo que se cayó Fuiste llena de mis años mozos, de mi primavera, verano y otoño El invierno es triste, pues sin ti estoy solo, lo que construiste El día que te fuiste, se derrumbó todo